Le he pedido a Alberto Fernández que encadice la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petista. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista. Hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, chicos. Hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son los que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Lo voy a mantener un montón de vagos. ¿Tapá dinodoro, entonces? ¿Tapá dinodoro? Hasta mi cojo. Yo también puedo ser gracia. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización, protagonistas, protagonistas, son cuentas creo nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¡Vayan a buscar otro laburo! ¡Capa! ¡Vayan a buscar otro laburo! Hoy equipo completo Cómo me gusta que esté todo el quilombo completo Porque uno disfruta más el quilombo completo Lara de Alvear Se le ve el pelo ensortijado Qué momento Qué pasó Se le ve el pelo ensortijado No me hice planchita Qué es eso Qué estaba pensando usted No, no, no Usted, sí, se nota ¿Cómo le va, Sofía? ¿Cómo andan, chicas? ¿Ara, ara, ara? ¿Todo bien? Todo bien Muy bien Bueno, yo quisiera saber Sobre todo lo sucedido en los últimos días ¿Quién come qué? Y ahí está difícil, viste Como que es un tema que ya por momentos se torna incomprobable, ¿no? Podemos analizar, por supuesto, lo que ha sucedido Ahora, poner en contexto Estamos hablando de Icardi, Wanda La China El tema nacional, ¿no? Más que el debate No, es un tema Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si el Fondo Monetario Internacional Firma O renueva los contratos Después de ver esto Yo tenía entendido Que hasta la política Este tema Calondo Sí, claro Es fútbol Ayer Es fútbol Pero bueno La verdad Sinceramente Hagámonos un mea culpa Solo voy a tirar un disparador Ayer que le pregunten A los que estaban debatiendo Que yo no sé Si estaban debatiendo Que estaban haciendo Porque fuimos una mamarrachada Pero más allá de todo eso Preguntarle por Wanda A un Dale, chico Media pila No busquemos el título fácil Lo dure un poco Dígame Ustedes Al otro Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer Hermano Cuidate de tu vida Ocupate de tu vida Dejá que el otro Se ocupe de la de él Me parece No sé Igual Nada Vi Lo que sí Levanto la mano Por como siempre Mujeres que no fueron tapa Que hizo Un relevamiento Del oportunismo Pedorro De las marcas Para Salir Y hablar Bueno Ni que hablar Obviamente No vamos a hablar Porque nada Son marcas Pero en algún momento Vamos a hablar de todo esto Y después chicos También hay algo Sumamente importante Vamos a ver si Hoy nada Es rápido Porque tenemos un popurrí De todo Vamos a ver si podemos Hablar con Aragón Para que nos haga Una evaluación Del debate ¿Usted vio el debate? Sí, vi el debate Es más La llamé durante el debate No se puede quejar Es verdad Yo en plena cena Y llamándola Y viendo el debate Atenta al debate Muy bien Ella primero va y rinde ¿No? Y después brinda Y después Mucho Es mucho Bueno Después Como para tener situaciones paralelas Como Icardi Me complicaría No Opa 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 Vendemos No Brindemos No Brindemos ¿Qué le brindan? El deseo El deseo por encima De la razón Siempre Siempre Vendemos y volvemos Y vamos a ver si también Este Luego de tu breve columna Que viene pegadito A la tanda ¿Qué pasó? ¿Estás triste? ¿Que no estás acá adentro? ¿Qué pasó? Lo extrañamos Claro Extraña Y extraña Extraña Porque vio Es así Se extrañan los aromas Sí Ay me olvidé la cerveza de ustedes En heladera ¿Qué le parió? Bueno En un ratito Volvemos 23 grados La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Ah claro Ya tenemos reemplazo En un ratito Volvemos Vamos a ver si podemos hablar Con Marta Cohen Desde Inglaterra Para que nos cuente Brevemente ¿Qué es lo que está sucediendo En Inglaterra? Chicos En el día de ayer 40.000 Este Contagios A pesar de tener un porcentaje Están intentando Los científicos Que vuelvan a cerrar Muchachos Sí Ya se habla que en la provincia de Buenos Aires El Delta viene caminando Lento pero camina Vendemos y volvemos Auspicia Tercer tiempo Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir Las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar ¿Tenés un Toyota? Sos parte En Telecom Queremos que todas las personas Puedan hacer un uso positivo De la tecnología Y descubrir las oportunidades Del mundo digital Conocé más sobre nuestros cursos Y talleres gratuitos En digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar Toda nuestra vida Se mueve con la tecnología ¿Pero sabías que somos pocas Las mujeres que participan Del proceso de creación? Solo el 6% De las aplicaciones Fueron creadas por mujeres Queremos que haya más creadoras Por eso Mercado Libre Junto con chicas en tecnología Lanzan Conectadas Una experiencia de inmersión Para que más chicas De América Latina Descubran las posibilidades Que la tecnología Tiene para ellas Y para el mundo Si tenés entre 14 y 18 años Sumate a Conectadas Y genera impacto Desde la tecnología www.conectadaslatan.la Presenta Ford Argentina No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Cervecería y Maltería Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Si sabías qué hacer con una birome y un cassette Y ahora sabés usar la última app O si para hablar con una chica O el chico que te gustaba Primero tenías que hablar con toda la familia Y ahora resolvés con un match Hay un auto inspirado en vos Chevrolet Cruze Porque tiene motor turbo De 153 caballos Lo mejor del mundo analógico Y Wi-Fi on Star Lo mejor del mundo digital Chevrolet Cruze Un auto Con lo mejor de dos mundos Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos Al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar Barra Reciclables Buenos Aires Ciudad 12.15 del mediodía La señora Sofía Dice que Ella dice Dereke dice que tiene Todo Todo tiene Los chats de la Wanda Los chats de la China El calzón que se puso una El calzón que se puso la otra Todo Sabés que De esa información que estás contando Tengo algo que sí es cierto ¿Cuál es? Que bueno Uno decide no viralizar Por una cuestión de Acá sí Aplica el término sororidad A mí también me pasó A mí me llegaron un montón de cosas Y nunca Las fotos de la China me llegaron Las tengo acá Pero no las Y nunca pasé nada Como también tenemos otras cosas Que por un compromiso con la mujer Al género Porque digo No me gustaría que me suceda No, no Yo hago lo mismo que vos Sofi Y es correcto lo que haces Así que nada A ver cuáles son Yo le dije A ver lo tenés Sí, quedaron ahí en el celular Mucha gente la ve tener Igual no es algo que circule No No Circuló en En grupos de Whatsapp de hombres De Círculo de Whatsapp de hombres En Whatsapp de hombres Y de periodistas Y de periodistas Y productores Sí Sí Bueno, pero más allá de toda esta cuestión Que ya sabemos Que ya hay Qué más decir, ¿no? De toda esta novela De este culebrón Que a propósito Creo que Siempre que hay una noticia así Me sorprende la capacidad Que tenemos aquí en la Argentina Para hablar Por ahí Todo un día De lo mismo No sé si eso sucede En otros medios De estar Hasta los noticieros principales Le dedican Veinte minutos al tema Que bueno Después El tema de ellos Pero porque vende Porque vende 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 Porque Mirá Ayer nosotros tenemos una persona en común Un periodista Llamado Mosquita Que se dedica al espectáculo Me escribió Y me decía Dame tu mirada Desde uno Desde el compromiso del género Le di Y me dijo Mirá Yo también acuerdo en ese sentido Y la verdad que hasta el propio espectáculo Se sienten obligados a tratarlos Pero incómodo en tratarlos Me dice Porque los tiempos cambiaron Claro Es importante esto Los tiempos cambiaron Y hoy Abordar estos temas Nos requiere un esfuerzo Para saber Cómo No caer En algunos lugares comunes Sí Sí, totalmente Totalmente Y bueno Por supuesto que el termómetro De las redes sociales Siempre tiene Tiene una cuestión Suele ser En contra De la mujer Me da esa sensación Era como Todas somos Wanda Todas Y digo Voy a decir algo feo Pero digo Lo siento así Digo Qué empobrecidos Que estamos Que hoy Me parece que es hasta Aspiracional Para algunas personas Ser Wanda Nara Alguien que no hizo nada Que no estudió Que Que no No trabajó Que simplemente Se casó Con dos millonarios Y te muestra Y te vende Esa vida De felicidad Y obviamente Atacando siempre Otra mujer Que digo Ya esto Es del siglo pasado Es arcaico Es como Hermana Primero a tu A tu marido El que tiene el compromiso Con vos Después la otra Es otro tema Y también Debatamos un poquito También Cómo se dan Las construcciones De la pareja Porque Qué sé yo La verdad Quién es dueño De la intimidad Del otro O sea Encarcelar A la intimidad Del otro Sí Pero eso Eso lo entendemos Nosotras Que tenemos Esa cabeza Quizás hoy Pero No todo el mundo O sea Hay gente Hipócrita Bueno A Cintia Jotón Ayer le preguntaron Igual catequista Igual catequista Igual catequista Ese es el mejor chiste De la mañana De Tomasso Y bueno Pero Yo soy una caja de Pandora Usted vio Al real Todos son dueños De la moral Viste Claro Pero ella dijo Desde Catequismo Sería No No sé Por ahí Desde su mirada religiosa Pudió Pudió Parecía una catequista Ayer En el debate Dijo Primero la familia Y los valores Bueno Siga Que la interrumpí Bueno La cuestión En medio De todo esto Mauri Cardi Hoy volvió A entrenar Con el PSG Porque hay un Clásico El próximo domingo No se sabe Obviamente Qué va a pasar Si Mauricio Pochettino Lo va a poner O no Entendamos Que es uno De los mejores Delanteros Del mundo El PSG Tiene a los mejores Como el Barça Como muchos otros equipos No sabemos No sabemos el costo Que va a tener esto Porque el dueño Del equipo Parisino Es un jeque árabe Y obviamente Estas cosas No caen Demasiado bien No sé si eso va a tener Un costo Pero sí Hablando Y haciendo este paralelismo Con las redes sociales En el día de ayer Mauri Cardi Deja de seguir A todo el mundo Inclusive A sus compañeros Un boludo importante Que primó Y olvidó A todos sus amigos Boludo Pero Es el CEO De la compañía De los boludos Perdón Esto lo digo yo Está muy mal Albiar No, no, no La verdad que no sabía Que había pasado No la seguí Un seguidor Yo tampoco No sabía lo de los 600 seguidores Me parece ¿Quién puede ser El único La única persona A la que él sigue Bueno A Wanda Nara Pero dejó de seguir A Messi A Leandro Paredes A Di María Al club Al PSG O sea Algo Es raro Para mí es una conducta Más que Esa palabra que dijiste Es como infantil Tiene 27 años Mauri Cardi Tiene 27 años O sea decimos Es Digo tiene mucho Fue papá Muy chico Se casó No sabemos Cuál es el historial De él Con las mujeres Anteriores a Wanda Y demás Pero con Wanda Se casó a los 21 años No lo estoy justificando Pero digo Es un niño Por momentos Y le toca Pero Me pareció Hay gente que nace boluda Y termina boluda Y hay gente que nace avispada Que por ahí aprende A lo mejor aprende Démosle una oportunidad Ah Démosle una oportunidad Claro Estamos buenas hoy Sí Pero bueno Esa es la cuestión Lo importante es que volvió a entrenar Lo que le pasa ¿Y qué más? Volvió a entrenar Volvió a entrenar Sí Volvió a entrenar Así que el próximo domingo Se van a enfrentar El PSG A las 15.45 De horario argentino Con el equipo Marsella No me acuerdo el otro nombre Pero es un clásico Es una fecha muy importante Vamos a ver si Pochettino lo pone o no En el banco de suplentes Ya estamos hablando del banco de suplentes Porque También no fue como A nivel deportivo La llegada de Mauri Cardi al PSG Fue muy buena Pero Pensá que después te vino Messi ¿No? Quedó un poquito Por favor Relegado Ahora Quisiera hacer Toalla Para estar en ese vestuario Hoy estoy iluminada Hoy estoy iluminada Porque dormí Sí Y ver las preguntas De los Compañeros Sí Sí, hay que ver Me pregunto Messi Bueno Muchos de los memes Que circularon en las redes sociales Eran Sobre Messi Como diciendo Es el último del juego Que le faltaba A la China Suárez ¿No? ¿Messi? Sí Porque iba por Messi Como diciendo Había un meme Muy gracioso No hay chance Venía un cuervito Y estaba La carita de Antonella Y la carita de Messi Y la carita de Antonella Diciéndole al cuervo Que era la China Yuyu Como diciendo Fuera Fuera No hay chance No hay una posibilidad Pero ni remota Que Nada Nunca sabemos Que se haga la fantasía Sí En forma individual Que es bueno Porque la autoestimulación Es importante Por supuesto Así que lo siga haciendo No hay posibilidad Veremos Después seguro Trascenderá Tras el próximo domingo Que es lo que va a suceder Con Mauricardi Pero también hay nuevos técnicos Y estoy hablando De argentinos por el mundo Que se siguen destacando Vamos por otras cosas Guillermo Barros Esqueloto Junto a su hermano Gustavo Van a ser Él va a ser el nuevo técnico De Paraguay ¿Sí? Argentino por argentino Se va el Toto Berizo En realidad lo echaron Porque no le está yendo bien En estas eliminatorias a Qatar Por ahora Paraguay Por cómo está en la tabla Ni siquiera Tiene la chance De jugar el repechaje Recordemos que el quinto De la tabla Que en este momento Es Uruguay Es el que va a tener La posibilidad De jugar este repechaje Bueno Paraguay perdió 4 a 1 Con Bolivia Así que bueno Por eso la llegada De Barros Esqueloto Que ha caído mal ¿A quién le cayó muy mal? No sé Un histórico De Paraguay Que suele Ser bastante Verborrágico Ah sí Chilaver Chilaver Bueno No le gustó nada Dijo que a Guillermo Le falta currículum Dijo eso Entre otras cosas Ya sabemos Que es un agresivo Sí ya sabemos Ya sabemos Y después Hay también Un estreno En el día de hoy En Racing Pintita Como le dicen a él Estamos hablando De Gago Que había renunciado A Aldo Sibi Otro que también Estuvo ahí Algunas semanas Sacudido por un escándalo De separación Con su mujer La ex tenista Gisela Dulco Ah mirá No sé en qué quedó eso Pero ahí justo Se conoce la renuncia Del técnico De Aldo Sibi Y hoy Ahora en estos momentos Racing está entrenando Y ya se lo pudo ver A Gago Por primera vez Ahí en el plantel Así que Es un momento importante Porque a Racing No le está yendo Quizás tan bien Y bueno Es uno de los técnicos Que agarra justamente La papa caliente Se va a hacer cargo De un equipo Que es bastante interesante Y por otro lado También renunció Medio que lo fueron El técnico de San Lorenzo No se sabe Quién va a ser Suenan algunos nombres Y entre ellos Se habla de Hernán Crespo Así que Hay bastante movimientos Ay no me gusta Crespo Me gusta Me gusta Hernán Sí juega Juega Me encanta Me encanta todo Pero bueno Sigamos Bueno y después La última Esto tiene que ver Con Iba a decir Con el rugby femenino No Con el fútbol Femenino Es como que Parece que algunos temas Viste No le importan a nadie Pero suceden En realidad Estoy hablando De un equipo De la ciudad de Buenos Aires Deportivo Español Que Bueno Ha denunciado Conductas De abuso sexual Han corrido Por supuesto Al técnico El técnico De las chicas Es el involucrado Y aparentemente Hubo un abuso Esto está investigando La justicia Pero por supuesto Que lo apartaron Un abuso A una menor de edad Que jugaba en la reserva Así que Vamos a seguir Estos temas Porque hay un montón De denuncias De abuso En el fútbol femenino Pero nadie No se habla O sea porque Tal vez Bueno no es Boca No es River No es Racing No es Independiente Que terrible Que para que no tenga Una determinada vidriera No se hable Exacto Pero se activaron Los protocolos de género De la ciudad de Buenos Aires En este caso Por eso fue apartado Este hombre Que se llama Carlos Torres Que aparentemente Habría abusado De una menor de edad ¿Edad de la menor? Estamos hablando De 17 16, 17 Bueno ¿Qué más señora? Eso Eso todo por hoy Así que Vamos a seguir La mirada de la China En el descargo Como para terminar Y cerrar No estuvo Desacertada A ver Me parece que hubo Alguien ahí Que la estuvo O acompañando O asesorando A la hora De ese texto La verdad que Es la primera vez Que pude ver Algunas cuestiones De ella relacionadas A esto No es un palo Que me interese Pero la verdad Que estuvo bien De la manera Que se plantó Y de la manera Que describió ¿No? Me parece que Una mirada No anacrónica Una mirada Casi te diría Un poco De analizar Lo que está sucediendo Con las mujeres La independencia Y las decisiones Individuales Con respecto Al tema del sexo Interesante Interesante Lo que escribió Y sin ponerme Del lado de nadie No, no No estoy diciendo nada Quiero decir algo Pero Ella no tiene que darle Explicaciones a nadie De última El que tendría que haber Sacado un comunicado Es Icardi Primero y principal Me importa un bledo Que le pasa Icardi Con su fantasía Pero bueno También nuestro rol Como medios Nuestro rol como medios Señora Muchísimas gracias Si la vemos Le mandamos un salido A Wanda Pregúntele Si tiene autografiado El calzoncillo blanco De tela de Maradona Dicen que ese nunca fue El calzoncillo de Maradona No, ¿de quién era? Sí, dijeron eso Es cierto No sabemos Dudó esa procedencia Pero bueno Ella tuvo un historial Con otros hombres Y muy conocidos Uno de ellos El ogro Fabiani Sí Que es el protagonista Del video Por el cual Ella salta A la fama Bueno Le mandamos un saludo Entonces a ¿Cómo se llamaba? La mujer de Diputada hoy A Granata A Granata Le mandamos un saludo A Granata La Wanda La China Toda de Sagitario 1228 Y Apache también Sin sol Y en el escolazo De los besos Cantamos pingo Y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba morolla Que nadie está muerto Vamos a cuidar Esta vida Marreta Un ramo De sueños Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es no solamente Poder andar sin miedo Tranquilidad Es tener trabajo Tranquilidad Es que no falte Comida en la mesa Tranquilidad Es que tus hijos Tengan futuro Tranquilidad Es que la política No esté de un lado Ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Vista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados Nacionales Por la provincia De Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral La izquierda Es la tercera Fuerza nacional La fuerza que está Siempre con el pueblo Trabajador Para transformar La decepción En lucha Para enfrentar El ajuste Y al FMI La izquierda Es tu fuerza En el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir tu identidad Como setecante Si a pagar Menos impuestos A las ganancias Si a la educación Pública Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la cancha Si a sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que querés volver a escuchar Lo que te perdiste Y muchos contenidos exclusivos Los podés encontrar en Saraditomaso.com Saraditomaso.com ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo una cuestión No es solo una cuestión De lecciones No elegí este mundo Pero aprendí a querer Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras Te pudieran dar fe Si esta armonía Te ayudara a creer Yo sería Tan feliz Tan feliz En el mundo Que moriría Arrodillado a tus pies Pero si insisto Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Yarn 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 ¡Gracias! 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 Mientras tanto, una devolución suya al día del debate de anoche. ¿Se acuerda? Tenemos unos audios cortados, pero la escuchamos todos. La escuchamos ustedes. Si estamos... Bueno. ¿Se acuerda del juego del calamar? Sí. Bueno, esto fue el juego del bagre. Randazzo totalmente desdibujado. Nunca se lo escuchó, no sabíamos. Yo hoy contabilizaba a los participantes y me faltaba uno. Y me faltaba uno. ¿Sabe quién era? El chivilconense. Totalmente roto. Innecesaria su participación a estas alturas. A ver, a mí me parece que estaba fuera del ejercicio político y del timing de la tele y me dio casi incomodidad ver a Santilli. Sí, también, claro. Me dio casi incomodidad. Una tolosa, la verdad, sinceramente, que un candidato que me va a hablar de la provincia de Buenos Aires, me termina hablando del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, porque no se da cuenta. Eso fue terrible. Eso lo tenemos. Ese pasaje fue terrible. Javi, si podés, porque está haciendo mil cosas a la vez, pobre Javi. Ese pasajecito fue terrible. Sí, ahí te mandé un cortadito que lo tienen en el propio Instagram, lo subieron en el día de hoy, Infobae. Señor, escuche, a mí me parece que es lo más sustancioso, ¿no? Una tolosa que, bueno, no tiene más de 20 y pico de años de la provincia de Buenos Aires. Concejala, militancia, debate. Concejala, pero muy poco tiempo, concejala. Concejala, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, porque enseguida, además de ser investigada, dejó la banca en la ciudad de La Plata y acordó con el actual intendente, con Julio Garro, en el 2015. Escuchela. Si podemos. El presupuesto educativo, en términos real y nominal, nunca bajó. Obviamente cambiaron los presupuestos, pero en términos nominales y reales no bajó un peso. Pero además le quisiera preguntarle... ¿Estás contestando por la ciudad o por la provincia? No, estoy contestando por la ciudad y por la provincia. No, no, es terrible, ¿no? Bueno, ahí lo escuchan, sigue la discusión, la discusión. Se chicanean, sigue la discusión. Está hablando... O sea, ella le habla del presupuesto educativo y él termina reargumentando como desde la carta de triunfo que cree que tiene la ciudad de Buenos Aires con respecto al tema de la educación, porque empezaron 20 días antes o 30 días antes el tema de las escuelas. Está hablando de la provincia. Sí, sí, se confundirían las direcciones, el GPS interno que cada uno tiene. La verdad que sumamente pobre. Su propia ex mujer, lo dijo hoy en la mañana temprano, nunca fue un candidato que supo ganar un debate o una discusión, ¿eh? Su perfil no va por ahí. Bueno, eso es lo que sucede aquí en la Argentina, un debate en donde... Ah, lo vamos a ver un ratito, Lara, lo vamos a seguir hablando. Nos vamos, por supuesto, como siempre, con la amabilidad que tiene la doctora Marta Cohen desde Inglaterra. Porque estamos preocupados, ¿eh? Porque parece ser que allá nuevamente quieren volver a poner el barbijo. Aquí soltaron los barbijos el primero de octubre. Creemos que la delta viene, no existe y sin embargo ya hay algunos picos en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Doctora Marta Cohen, ¿cómo le va? El placer de saludarla. Sara de Tomaso y Lara de Alvear aquí en el piso. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, el problema es que el primer ministro no quiere volver a poner el barbijo en el distanciamiento social. Ese es el problema. El problema es que los casos han aumentado un 20%, entre un 20 y un 21%. Los casos están más de 49.000. Las muertes están entre 170 y 200 por día. Las internaciones están más de 800, a veces más de 900 diarios. Y a pesar de que hay un 79% de las personas más de 12 años con dos dosis, los casos siguen aumentando. Y es porque la vacuna no da una protección tan eficiente, aunque hay ya tercera dosis, 4 millones con tercera dosis. Entonces tenemos que seguir usando el barbijo y el distanciamiento social y tener medidas. La gente tiene que trabajar desde la casa. Y bueno, y eso es lo que todavía el gobierno ha dicho que no lo van a poner en práctica, cuando en realidad los médicos lo están escribiendo. Doctora Cohen, ¿cuál es la realidad de Inglaterra hoy con respecto a las prácticas que tienen de convivencia? ¿El barbijo existe en dónde? Por el otro lado... Solamente en los hospitales. ¿Cómo? Solamente en los hospitales. Solamente en los hospitales, que sí es obligatorio, pero después uno va al teatro, no hay barbijos, por supuesto. Siempre yo menciono la responsabilidad individual, o sea que hay un montón de gente que sí lo usamos en el teatro, en los supermercados, en el colectivo. Pero por ejemplo, el colectivo dice, por favor asegure de usar el barbijo y que esté la ventana abierta. A mí me contaban, vamos dos personas con barbijo y todo el resto sin barbijo, las persianas, las ventanitas del colectivo cerrados, en lo mismo en el subte, muchísima gente, apiñados porque todo el mundo volvió a trabajar en la oficina, ¿no? Volvió a su lugar de trabajo. ¿Cómo es la situación con las escuelas? Porque acá también hicieron suelta de barbija en los patios, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es la situación en Inglaterra con respecto al tema de las escuelas? Nada, no, no se usa barbijo. No se usa, o sea, desde el 19 de julio, que fue el Freedom Day, chao barbijo. Por supuesto que hay gente que lo usa, ¿no? Pero no es obligatorio y los chicos no lo usan, o sea que, nada. Y a mí me decían ya tampoco se están haciendo los test en las escuelas que se hacían antes de las 12 por semana. Los chicos de 12 años se están vacunando, pero la vacunación ha sido a partir de las escuelas o a través de la escuela. Y en realidad es algo que no ha sido tan eficiente porque es mejor a través del servicio de salud. Así que, bueno, debería haber un cambio de estrategia, pero en este momento ese cambio de estrategia no se está viendo. Y lo que esto demuestra es que yo comparo la situación de acá con la situación de Estados Unidos o Rusia, o Brasil. Estados Unidos y Rusia tienen pocos vacunados en proporción, no tienen el 79% con dos dosis como acá, pero eso es porque ha habido un presidente antivacuna y ha habido muchos antivacunas en Estados Unidos y en Rusia porque hay mucha gente que no quiere darse la vacuna. Entonces tenemos acá un número por millón de habitantes mayor de muertos que en Estados Unidos. Es mayor por millón de habitantes hemos superado Estados Unidos. Y no es porque estén poco vacunados, sino es porque no usan el barrijo. O sea que la diferencia son los países que tomaron las dos cosas. Por ejemplo, la diferencia misma la veo en Escocia. Si uno entra al mapa del Reino Unido hoy, aquí en Inglaterra hay entre 400 y 800 personas positivas de COVID cada 100.000 habitantes. Y en Escocia hay la mitad, hay entre 200 y 400 por 100.000 habitantes. Y esa es la diferencia porque en Escocia usan el barrijo. Doctora Cohen, ¿qué sería lo conveniente en un escenario en donde usted me está escuchando? Sí, perfecto. Ah, ¿qué sería lo conveniente en un escenario de aquí en adelante? ¿Qué tendría que hacer el presidente Boris Johnson? ¿Ir para atrás, volver a un determinado confinamiento? Y también, por el otro lado, ¿qué cantidad de personas en proporcionalidad a las vacunas están en terapia intensiva? Bueno, las terapias intensivas no sé qué cantidad de personas hay, pero cada vez hay más personas con las dos dosis. Eso me lo dijo ayer una colega que yo marido, trabaja en terapia intensiva de adultos. Cada vez hay mayor personas con dos dosis en terapia intensiva. ¿Cuáles son las personas en terapia intensiva? En general son las personas que tienen más de 60 años o que tienen alguna comorbilidad. Pero también se dan los casos de gente joven que requieren internación. Por ejemplo, el hijo de un colega, 28 años, sin ninguna patología, dos dosis de Pfizer y requirió tratamiento intensivo. No tuvo en terapia intensiva, pero sí tenía el oxígeno muy bajo. Requirió internación. Bueno, es decir, el primer ministro Bobby Johnson lo que debería hacer es eso, es decir, volvemos al barrijo. Es lo que le piden acá son varias cosas. Volver al barrijo, volver al distanciamiento social. Que todo el mundo mayor de 50 años y con las dos, con comorbilidad y personal de salud, tome la tercera dosis. No todos han, que se les ha ofrecido, han tomado la tercera dosis. Hay cuatro millones con tercera dosis, debería haber más con tercera dosis. Que todos ellos toman la tercera dosis y además que la gente que pueda trabaje desde la casa. Para que haya menos tráfico en los colectivos, en los subpes, etc. Pero Bobby Johnson ya dijo que por una cuestión de economía no lo va a hacer. Pero lo importante es que a Argentina le pasa a veces, o en Sudamérica se vive lo que pasa en Europa. Entonces, el error de alguna manera que ya se incurrió acá fue que el mensaje es Freedom Day, pasamos a otra etapa, está tanta población de gente vacunada y podemos ser libres. Entonces, el mensaje es que fue tan determinante como está haciendo ahora en Argentina, Chao Barbijo y Chao Aforo, que cambia de mensaje. Después va a ser muy difícil retrotraer a la gente a que vuelva a lo anterior, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ya hemos pasado tantos meses de este sufrimiento agotador, ¿no es cierto? Porque es agotador, pero sin ninguna duda el mensaje tiene que ser. Podemos flexibilizarnos porque nos lo merecemos, porque lo hemos ganado, pero por favor usen el barrijo y mantengan el distanciamiento social y dénse la tercera dosis de la vacuna. Eso tiene que ser el mensaje. ¿En qué momento, Marta, yo sé que usted tiene poco tiempo porque lo hablamos en la previa, así que esta es la última pregunta, salvo que mi compañera Alviar quiera hacer alguna otra pregunta. ¿En qué momento hay que comenzar a mirar como semáforo amarillo? Digo, porque ya en la provincia de Buenos Aires hay un incipiente crecimiento de la cepa delta. Y por el otro lado, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un incipiente crecimiento de la cepa delta y en Córdoba también, ya hubo una persona o dos personas fallecidas por delta. ¿Cuál sería el semáforo amarillo si usted tendría que mirar a Argentina? Es decir, como usted recién dijo, miran Europa, bueno, miren esto, presten atención a esto, ¿qué deberíamos hacer? Cuando al cabo de varias semanas, como sucedió acá, yo lo vengo mirando tres semanas, pero ha ido subiendo antes, ¿no? Los casos van aumentando un 4%, un 4%, un 5%, después, acá fueron aumentando, ¿eh? Un 2%, un 4%, un 8% y así. Entonces, y ahora ya aumenta el 20% y esto se va a agravar, ¿eh? Esto se va a agravar acá. Entonces, tienen que ir mirando la curva epidemiológica, para lo cual es muy importante hacer muchísimos test y hacer muchísimos análisis genómicos. En Argentina no se han hecho muchos análisis genómicos y se hacen algunos. ¿Qué serían los análisis genómicos? Lo que tenemos que confirmar es realmente si van aumentando los test positivos y si van aumentando los fallecimientos y si van aumentando las internaciones. O sea, estos tres parámetros, si aumentan, comienzan a aumentar 2%, 4%, 10% y así, ya hay que poner medidas, ¿no es cierto? Porque eso no va a disminuir por obra de Dios. Y la otra cosa es que hay una variante, la variante Delta, que se llama Delta Plus, que comenzó a circular en el mes de mayo, que se la está mirando con preocupación porque causa un 10% más de contagiosidad, es 10% más contagiosa, un poco más resistente a las vacunas y ya es un 6% en el Reino Unido, también hay muchos casos en Dinamarca y en Estados Unidos. Así que también es eso, eso es el análisis genómico que hay que seguir haciendo para saber qué subvariantes hay. Doctora Cohen, muchísimas gracias como siempre, tan generosa, tan generosa como siempre, porque la molesté a la media mañana, me dijo, me voy a hacer un huequito y voy a estar. Un placer, no, un placer de verdad. Hablamos a veces por privado también, siempre sumamente atenta. Gracias. La doctora Marta Cohen desde Inglaterra. A ver. Qué preocupante, ¿no? Mientras estabas conversando con Marta Cohen. Nos estamos relajando mucho, ¿eh? Y recordaba ayer los anuncios del jefe de gobierno de la RETA, totalmente en desatino con lo que nos está contando esta señora, esta científica, patóloga, súper reconocida en el mundo. Y sobre la situación en Inglaterra, ¿no? Y en otros países. La verdad que es muy preocupante. Es muy preocupante y la responsabilidad pasa por uno mismo, me parece, en estos momentos en donde se han, se ha estimulado, ¿no? El abandono de los protocolos. Se ha estimulado olvidarte. Voy a ser hoy, yo siempre soy sumamente sincera. Tiene que ver con la campaña del sí también, ¿no? Tiene que ver con la campaña del sí. Yo, por ejemplo, hoy salí, cambié de cartel y me olvidé el barbijo. Estaba, entré al subte. Al subte sí o sí barbijo. No, no, pero entré, no al tren. Entré al edificio del subte. Esperé el subte. Y nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Pero ni siquiera una persona al lado. Y yo trabajando, como hacemos, porque no somos normales los periodistas. Estaba trabajando, no me di ni cuenta, y seguía trabajando con el celular. Y saqué, donde tengo guardada, batería y cosas del teléfono, y me la puse en la boca. Pero, porque a mí me dio incomodidad verme a mí con la irresponsabilidad que estaba transitando. Pero, de verdad, ayer al lado mío había una mujer hablando por teléfono en el subte y no tenía el barbijo. No, ahí sí. Ahí sí es para decirle algo. Yo le toqué y le dije, la mujer lo tenía colgado, pero se lo había sacado para atender. Pero venía como detonado el subte. Señora, era las cuatro y media tarde cuando la dije a usted. O sea, nadie le dijo nada. Es difícil también, ¿no? Ponerse en el lugar de decir algo porque no sabés cómo se va a reaccionar. Recordemos lo que fue al principio, ¿no? De la pandemia, la cuarentena, que salías con la bolsa del súper y por ahí desde un balcón te decían algo. Por eso. Y después, de todas maneras, mirar las zonas. O sea, vos, uno que es muy cafetera, va a las zonas en donde posiblemente es nada, aledañas a los barrios, qué sé yo, está todo bastante detonado. Y las vacaciones. Sí, las vacaciones como se vienen. Claro. Y los que vienen de Brasil. Bueno, esto me hace acordar un poco a las primeras declaraciones cuando se comenzaba a conocer el virus del COVID, en donde el ex ministro de Salud, Ginés, dijo, no, acá no va a llegar. Acá no va a llegar. Ya tuvimos esa experiencia. No entiendo por qué ahora, en este momento... Preocúpate por el dengue. Preocúpate por el dengue. No, el COVID no llega. Bueno, más de 100.000 muertos se llevó el COVID en la Argentina. Y, bueno, ni hablar de las cifras mundiales, ¿no? Y atención a lo que decía Marta Cohen, ¿no? El lugar que tienen los científicos que no están para nada en desatino en no plantarse al Ejecutivo y decirle, señor, usted tiene que hacer esto. Y un presidente que también lo hizo y también lo dijo en su momento, no estaba acompañando y no acompañó el modelo de cuidarse, de creer, de confiar. ¿Recuerdan lo que fue Boris Johnson en los primeros meses? Sí, claro. Sí, sí, sí. Totalmente resistido. Resistido. Tuvo a cualquier tipo de protocolo y a una más, casi hasta la negación, ¿no? Total. Del virus. Total, total. Y tenemos esas consecuencias. Otro que Bolsonaro. Otro que Bolsonaro, que hoy me llamó la atención. Un Bolsonaro que no tiene otra posibilidad que aumentar un 20% de la inversión social. Ojo, miremos Brasil, miremos Brasil y una gran y tremenda crisis social que posiblemente dicen que se avecina. Desde las bases. Miremos Brasil con atención. Tuvo que, con toda su mirada, absolutamente liberar, poner 20% más de inversión social. Hoy en la mañana, muy temprano, lo veía en el diario Globo, que para nada lo acompaña. Todo esto. Bueno, por lo menos nosotros abrimos el paraguas. En el día de ayer ya pusimos un Twitter que dijimos, ojo, son 40.000 contagios en el día. No nos relajemos tanto. Miremos con atención. ¿Algo más, señora? No, no, es eso, ¿no? Me quedé como shockeada con las cifras y el debate de ayer tan lejano en la realidad, ¿no? Estamos escuchando a esta mujer desde Inglaterra contándonos en qué situación y estado de situación estamos como comunidad mundial. Y Argentina siempre lejos, siempre lejos, siempre en otro debate totalmente distinto. No, debate parroquial. Menos, ni siquiera. Debate absolutamente parroquial. O sea, yo creo que la gente se dio más cuenta a la altura de lo que requiere el país que debe estar que los propios candidatos y los propios funcionarios están. No sé si fui clara. Sí. Me parece que el registro de la coyuntura y del humor social no lo están viendo. Todos, digo, ¿eh? No, no, el humor social se ha aumentado en detrimento al mal humor social. Miremoslo, el mal humor y la sensación social de poca tolerancia y de irritabilidad que existe. Sí, ahora con la relajación de los protocolos y las salidas y demás, yo la verdad no estaría tan lejana a pensar en un coletazo de la primavera latinoamericana, ¿no? Entonces, y estamos en ese contexto, en ese movimiento americano, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar un poquito todo. Escucharon que decía un joven de 18 años con dos vacunas Pfizer, una Delta Plus, que es sumamente más rebelde ante las vacunas, porque la Pfizer, que venga la Pfizer, que venga la Pfizer, bueno, tampoco. Me siento más contagiosa, dijo, y resistente, más resistente a las vacunas. O sea, muchachos, seamos serios alguna vez en la vida. Entonces, 57, señora, ¿tiene algo más para decir usted, Icardi, le mandaron algún mensaje, algún WhatsApp, algo? No, no, no hay nada más. Ahí estábamos justo viendo lo que recién contábamos, ¿no? Lo de Gago, su primer entrenamiento como de teleracing, así que. Exacto. Y bueno, San Lorenzo sin DT. San Lorenzo sin DT. Y no ir a Tinelli, ya que le va tan mal en la tele. Claro, que le vaya. No creo que quieran que Tinelli esté. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Usted quiere venir? ¿Quiere entrar? Entre y salude. Salude, ¿quiere entrar? No, no, le agradecemos. Bueno, no sé tampoco, no le estamos. 12.57 del mediodía, ya nos vamos. Auspicio Tercer Tiempo. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre, junto con chicas en tecnología, lanzan Conectadas. Una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y generá impacto desde la tecnología. www.conectadaslatan.la Presentó Ford Argentina. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cervecería y Maltería Quilmes. Referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes. Un compromiso con la calidad. Desde 1890. Cervecería y Maltería Quilmes. Motor turbo de 153 caballos. Lo mejor del mundo analógico. Y Wi-Fi con OnStar. Lo mejor del digital. Chevrolet Cruze. Un auto con lo mejor de dos mundos. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. Señores, 13 en punto del mediodía. Las despido. Señora, usted mañana me trae algo que tiene que ver todo con Icardi. Mínimamente Icardi. ¿Mañana? Sí, aunque sea me llamo por teléfono. Como sea el calzoncillo. Usted quiere saber allá, Marbaso quiere saber qué calzoncillo usa Icardi, me está preguntando. No, no le importa. No me le importa. Y usted, señora, mañana, con todo lo que tiene que ver con la política, hoy tenemos algunas que otras reuniones. Hasta mañana, Alvear. Hasta mañana a todos. Javi, como siempre, mil gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tres, transmite LRI 224, AM 1220, Eogyno, St. Tres, transmite LRI 224, AM 1320, Ecomedios. Tres, transmite LRI 224, AM 1320, Eogyno, St.